Hola Facundo, ¿cómo andás? Buenas tardes, saludos para todos. Bienvenido a Tucumán, bienvenido a la provincia, bienvenido a San Martín, Ariel. ¿Cómo te están tratando en estos primeros minutos, en estas primeras horas en la provincia? Bueno, por sí, muchas gracias. La verdad que muy bien, muy cómodo. Ya hoy realicé el primer entrenamiento, conociendo al grupo. La verdad que me trataron muy bien de entrada y bueno, y a poquito ya empezar a ponerme en forma. Para que quizás el hincha de San Martín, el simpatizante del santo, empiece a conocer quién es Ariel Chávez, quién mejor que vos, que nos contés un poquito cómo y cuáles son tus características y qué le podés aportar al santo. Yo soy un volante mixto, he jugado en las cuatro posiciones del mediocampo, he jugado enganche. Así que vengo a aportar mi granito de arena, vengo a ayudar al equipo, al grupo y tratar de conseguir el objetivo que se ha planteado desde comienzo de año. Así que creo que todos juntos trabajando de la mejor manera y tirando todo para el mismo lado, creo que vamos a llegar a cumplir el objetivo. Ariel, buenas tardes. Gabriel de la Vega te saluda y quería preguntarte, ¿qué sabés de este San Martín, que estuvo muy cerquita de conseguir el ascenso, después un par de circunstancias le terminaron negando la llegada a Primera División? ¿Qué sabés de San Martín y qué es lo que pensás al llegar a un equipo grande del interior de la Argentina? Hola, buenas tardes. Sí, lo he seguido el año pasado, lo he seguido, he visto la campaña que han hecho, la verdad que muy merecido. Y nada, hoy por hoy el objetivo sigue siendo el mismo. Creo que los chicos que se quedaron vienen trabajando de la misma manera, de la misma forma. Los chicos que se reintegraron o son nuevos, como yo, creo que venimos a aportar lo que toda la gente quiere hacer, que es devolver a San Martín a Primera y bueno, y para eso estamos trabajando día a día. ¿Cómo te va? Te saluda Álvaro Méndez. Yo quería consultarte si ya hablaste con el cuerpo técnico, en qué posición te gusta jugar más o dónde te pueden utilizar ellos. Buenas tardes. Sí, sí, hoy tuve una charla con la dupla, ellos ya me conocen de haberlo enfrentado. Bueno, donde más me gusta jugar es de interno, de interior por izquierda o de interior por derecha. Es lo mismo, pero bueno, hay que adaptarse al equipo, hay que adaptarse al estilo de juego y sumar de donde le toque a uno. ¿Cuándo, en qué momento enfrentaste a la dupla Ariel? Lo he enfrentado yo jugando en Almagro y ellos en Flandria y después, no me acuerdo si lo he enfrentado cuando ellos dirigían Feni, pero no recuerdo bien, pero seguro que cuando lo enfrenté con Flandria estaban porque, bueno, ellos justamente tuvieron la desgracia de irse al descenso y nosotros pelear por el descenso. ¿Arribas desde el fútbol ecuatoriano, desde Guayaquil City? ¿Cuáles son las diferencias más notorias del fútbol ecuatoriano? ¿Qué aprendiste más en ese fútbol y qué experiencia te trae para que podás desarrollar y plasmar en el fútbol argentino hoy en San Martín? Como experiencia, la verdad que tuve dos años buenos, he tenido continuidad, he jugado todos los partidos, y la diferencia que hay en el fútbol ecuatoriano con el argentino es que allá es muy físico, y acá capaz que tenés un poco más de juego, un poco más de técnica, ves jugadores con otro tipo de características que allá no los encontrás. Pero, como te vuelvo a decir, obviamente hay que, hace tres años me fui de acá, hay que agarrarle el ritmo de juego de acá, y bueno, y ponerse lo mejor posible, lo antes posible también. Recién mencionabas y contabas que te ha tocado enfrentar a la dupla. ¿Te ha tocado en tu carrera venir a una ciudadela llena? Sí, sí, lo he enfrentado a San Martín, lo he enfrentado acá en Tucumán, y lo he enfrentado allá en Buenos Aires. La verdad que cuando vine acá me sorprendió la cantidad de gente que había en el estadio, hermoso jugar con todo ese público, y bueno, ahora ojalá que pueda volver la gente para hacerlo, y desde el lado de San Martín. ¿Estás en condiciones para el debut contra Alvarado, o todavía tenés que poner a punto a Ariel? Estoy trabajando para tratar de estar lo mejor posible, lo antes posible también. Obviamente vamos a ir día a día, si Dios quiere y la dupla toma la decisión de llevarme, sería muy bueno, pero bueno, el día a día es fundamental para ver para cuándo estoy. Ariel, te agradecemos por estos minutos acá en Fuera de Control, en la 98.3. Te mandamos un gran abrazo, seguramente vamos a continuar en contacto. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Gracias. Gracias.